El cobre impecable de Siria es un especialista Arriba Jefferson Contra el palo Nicola Fedor En el cabezazo para poner el descuento 0 de infarto al final En 84 minutos a 6 de la conclución del partido Está ganando Brasil, lo corre por uno, descuento Venezuela El veterano tiene intacta esa calidad con la pierna izquierda Ya había generado un remate, un tiro libre Que sacó bien Jefferson